No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Una gran carrera acá en nuestra ciudad, en Bariloche. Una carrera posicionada a nivel nacional como una de las mejores también. Está a la altura de las carreras de trail de la Argentina. Una muy buena organización y bueno, contento también por la participación. Poder estar ahí representando también al equipo de Saga Rueda. Y bien, entrando en los 10 primeros de la general en la distancia de 75 kilómetros. Y quedando en el segundo puesto de mi categoría. ¿Conforme? Sí, muy conforme. Aparte con el tiempo de la carrera. Calculaba más de 12 horas y fueron 11 horas 37. Y llegando bien, bien. La verdad que me sentí muy bien. De la mitad de la carrera en adelante fue otra cosa también. Otra respuesta del cuerpo. Porque es una distancia muy larga. Y no sabías tampoco cómo iba a reaccionar en cada tramo de la carrera. Y la verdad que después de haber pasado el Bellavista y el Filo de las Cabras. Fue una etapa dura porque es muy técnica y con mucho desnivel. La carrera en sí tuvo 3.850 metros de desnivel. Así que es muy, muy exigente para las piernas. Muchas subidas, muchas bajadas. Así que después de la mitad de la carrera era la incógnita. Y la verdad que me sentí con mucha fuerza y pude terminar bien y posicionarme muy bien también. En cuanto a lo que es la organización, Walter, ¿cómo estuvo? Uno veía que, bueno, parte del centro donde pasaban los participantes, si no me equivoco era la llegada, el centro cívico también con toda la organización, pero bueno, en línea general. Sí, en línea general muy buena carrera. La verdad que tenemos que disfrutar de esta carrera en Bariloche porque se larga desde el catedral y llegás al centro cívico. Así que para la gente de afuera es una locura poder hacer este tipo de carreras en el marco de esta ciudad. Y después, bueno, una carrera que te decía está a la altura de otras carreras. Yo he tenido la oportunidad de ir a carreras grandes y la verdad que no le faltó nada. Están a la altura de cualquier carrera de afuera con la seguridad del corredor, con los puestos de abastecimiento, con la gente que está trabajando, con la organización a cargo de Fede Cinso. La verdad que están a la altura y es una carrera que es altamente recomendable. Más que nada por la seguridad del corredor y por los lugares donde andás. La verdad que vale la pena. Por último, ¿qué viene para vos? Y gracias a Transporte IMA voy a estar presente en Valjol, en Córdoba. Voy a correr 125 kilómetros. Es una carrera que pertenece a la UTMB. Así que es un sueño el día de mañana poder llegar a estar en un sorteo y poder viajar a Francia, que es la madre de las carreras de trail. Así que es el sueño que tengo y estoy abocado a eso. Muchas gracias.